El capitán Alberti es la mejor demostración de que si tienes platas y contactos puedes gozar de libertad, que si no lo tienes tienes encima 20 procesos y te pueden meter a la cárcel inmediatamente. Si tienes contactos y tienes recursos puedes pasear impunemente las calles, si no los tienes corres el riesgo de terminar preso y a eso hay que añadirle no plata y contactos, sino también ser parte de un sistema corrupto que nos hace daño. Como está, muy difícilmente va a ser porque no le alcanza, vaya usted a los juzgados, están asinados, al investigador hay que pagarle, el investigador tiene que pagarle al investigador para que le investigue y si no, no se mueve, no tiene recursos, entonces hay un problema estructural por supuesto.